Que en la universidad nos estamos jugando el destino de la república. El plan de gobierno es un plan totalizador, de controlar las universidades para sofocar el único reducto del pensamiento plural. La universidad amenaza con ser el último bastión que a la libertad y a la república le queda. Jefes de la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela anunciaron las acciones que están realizando ante la pretensión del régimen de Nicolás Maduro de intervenir a las universidades públicas del país. Y hemos iniciado una medida especial cautelar ante la CIDH que consiste precisamente en un pronunciamiento por razones de gravedad, de urgencia, por razones de riesgo, un pronunciamiento cuanto antes para que la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, emita una medida cautelar antes de que se cumpla el plazo que ha impuesto el Tribunal Supremo de Justicia. Y que en todo caso nosotros vamos a ir combatiendo con diversas estrategias y por eso contamos, garantizamos que vamos a seguir trabajando con la CIDH y con otros organismos internacionales en materia de derechos humanos. Y cuando se planteó el amparo contra esa sentencia dijimos que no era conveniente ni jurídicamente procedente. No era jurídicamente procedente porque en materia de amparo no caben amparos, no son admisibles amparos contra decisiones del Tribunal Supremo de Justicia. Pero tampoco era conveniente porque esa es una decisión que no tiene ninguna base jurídica, que atenta contra el artículo 109 de la Constitución, subvierte el esquema universitario. Y en consecuencia cualquier amparo que se intente lo que hace es convalidarlo en cierta forma. Al mismo tiempo indicamos que esa no es una sentencia susceptible de aclaratoria. Nosotros lo que sí recomendamos fue hacer oposición a esa medida que es un mecanismo procesal y apoyamos la decisión de la consultoría jurídica de la Universidad Central de Venezuela de recusar, como ya se hizo el día miércoles y jueves de la semana pasada, a recusar a los individuos que dictaron esa sentencia en la sala constitucional. El argumento es muy simple. Hay un proceso abierto contra la ley de educación, hay varios procesos abiertos vinculados con la intención de tomar la educación y totalizar ideológicamente el mundo universitario y ya ellos con esa decisión de una presunta cautelar adelantaron la decisión que van a tomar. Por eso fueron recusados. Tras no poder ganar los espacios políticos dentro de las universidades autónomas, afirmaron que desde diferentes flancos las están atacando y ahora apuntan a la intervención. La universidad en lo particular ha sufrido un ataque sistemático desde principios de año, especialmente cuando se trató de condicionar el presupuesto universitario a decisiones de carácter político que estén alineadas con el Estado, con el Ejecutivo Nacional. Cuando se ha iniciado una persecución de carácter penal contra representantes, rectores de Averú, la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios. Cuando se ha condicionado todo lo que es el sistema y proceso electoral de que debe haber en las universidades nacionales a un sistema absolutamente contrario a la autonomía universitaria, a los derechos universitarios y en general a lo que son los principios y valores de la universidad. Cuando se planifica desde el Ministerio de Educación Superior un asalto a la universidad a través de un plan que trata de atar ese programa universitario, todo lo que son los pensas de las universidades y en general todo lo que es la educación universitaria a lo que es el plan de la patria y tratar de llevar aquello que llaman el socialismo del siglo XXI. Denunciamos un plan que ya está corriendo por las redes, que es público, por el cual el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior tiene objetivos de controlar las universidades. Objetivo, fortalecer el liderazgo revolucionario en todos los sectores del sistema educativo universitario. Tareas, promover el liderazgo revolucionario entre docentes, personal administrativo y obrero. Fortalecer la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios que sabemos que es una federación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Se establece como metas establecer voceros en todas las aulas. Establecer el control político sobre las universidades. Hicieron un llamado a todos los que hacen vida dentro de la Universidad Central de Venezuela y a la sociedad en general a defender a la universidad para que no caiga en manos del régimen que busca cerrar la diversidad de pensamientos. Desde Caracas, Fernando Tineo, Vene Press. ¡Gracias!